Hay lugares que se quedan para siempre en la memoria. Hay miradas y sonrisas que te llegan al alma. Y hay historias, historias que empiezan con un nuevo encuentro. Hoy desde Latinoamérica queremos decirte que... Y que a tu llegada vamos a caminar, sentir y disfrutar cada experiencia. Vamos a vivir cada instante de forma segura. Que soñamos con nuestro reencuentro y que durante tu visita viviremos inolvidables experiencias en la Ciudad de los Reyes. Que estamos aquí para recibirte con alegría y cordialidad. El clima, el paisaje y los servicios marcarán su experiencia en la ciudad maravillosa. Que contigo vuelven esas ganas de explorar, vivir y sentir a fondo la ciudad. Sus montañas, sus leyendas. Por aquí nos vemos. Que al venir, serás testigo de un encuentro entre tradición y cultura que te llevarán al comienzo de una gran historia. Y es que cada esquina de esta ciudad nos conduce con confianza y hospitalidad para que nos conozcas y te enamores. Que nos adaptamos a los cambios, nos reinventamos día a día y vibramos por tenerte aquí otra vez. Que nos cuidamos y adoptamos medidas para estar seguros y así atender con detalle cada momento de la vida. Que tu cuidado es lo primero para vivir la diversidad, sentir las pasiones y deleitarte con los delicados sabores de la ciudad. Porque tu siguiente destino está aquí. Vive Ciudad Latina.